El informe que presentamos la semana pasada y hace un ratito los títulos de Alejandro Almirón que tiene que ver con el barrio Centenario, por lo menos el complejo Centenario que es una ciudad dentro de una ciudad, por lo menos así se denominó el informe. Así lo adelantó Alejandro el otro día, contándonos un poco de qué se trata. Este entramado que tiene el complejo habitacional Centenario, que tiene cerca de 20.000 habitantes es conocido como complejo habitacional, muchos lo conocen como barrio pero en realidad no es un barrio y eso es lo que empezamos a descifrar una vez que comenzamos a conocer las historias dentro de este complejo habitacional y lo que tratamos de abordar en esta primera parte del informe es su historia, cómo surgió este complejo habitacional, los por qué, por qué fue creado en esta parte tan particular de Mar del Plata porque el entramado, su corta la trama urbana de Mar del Plata que está emplazado entre las calles Quintana, Rodríguez Peña, después está Alvarado, es otra de las calles de Locorta y también Chile y Teodoro Bronzini. O sea, está dentro de la ciudad de Mar del Plata y no como el resto de los complejos habitacionales que fueron creados en distintos sectores de Mar del Plata y por ahí en zonas más periféricas. Ahí está la imagen del bronce, ¿qué vos decís? Entonces, fíjense la inmensidad que tiene este complejo habitacional que está conformado, nosotros decíamos y lo vamos a ir describiendo dentro del informe, es como una especie de panal, está como en forma de octogonal y tiene distintos laberintos, calles internas que para cualquiera que lo recorre lo hace muy complicado. Si vos no conoces el complejo habitacional Centenario, por ahí te perdés, por ahí no encontrás el lugar donde tenés que ir y para cada uno de aquellos que va recorriéndolo es de distintas particularidades. Está muy bueno conocerlo, Alejandro, porque cuántas veces hemos pasado, hemos oído hablar, pero en esta oportunidad no nos acercamos por un hecho puntual, sino para conocer la idiosincrasia, la sociología de toda esa populosa barriada. Estuviste trabajando mucho tiempo, así que vamos a ver esta primera entrega. Totalmente, trabajamos mucho tiempo. Hay que agradecerle a todos los compañeros que estuvieron, obviamente, trabajando con nosotros, Martín Tullo, desde la edición, Franco Ventimiglia y Emir, que estuvieron desde la parte gráfica, donde dejaron impecable este informe. Después los camarógrafos, Spadari, Leo Spadari y también Facundo Pérez Cejas, que fueron parte de los que han trabajado y todo un equipo grande que trabajó para que esto pueda salir. En esta primera parte, como decíamos, la historia, la arquitectura, porque tiene muchos problemas edilicios, se creó durante la dictadura militar, fue un sistema para tratar de dar soluciones a personas que tenían recursos bajos. Está creado para satisfacer justamente necesidades de familias de bajos y medianos recursos y también los aspectos sociológicos. Tratar de empezar a adentrarnos en esta estigmatización que tiene el complejo centenario, por qué se lo considera peligroso, cuál fue el estigma que lo empezó a considerar peligroso. Y ahí empezar a adentrarnos para después, en una segunda parte, sí, recorrerlo por adentro. Y creo que eso fue lo más interesante, ver cómo el complejo habitacional centenario realmente es un barrio como cualquier otro. Si bien no es un barrio, es un lugar como cualquier otro de Mar del Plata. Bueno, primera entrega de este informe especial de Alejandro Almirón. El complejo habitacional centenario se encuentra dentro del barrio Bernardino Rivadavia y fue construido a través de un plan de 1.600 viviendas. Su fecha data entre 1978 y 1981 y fue destinado a satisfacer las necesidades de grupos sociales de bajos y medianos recursos. Donde estamos ahora nosotros ubicados, esta manzana y otras tres más, eran parte de la plaza Bernardino Rivadavia, ¿no? Y a continuación, ¿no? Hacia la calle San Lorenzo, Roca y Peña, ya ahí estaba el matadero municipal. Cuando se hace este complejo habitacional, es una ruptura, en cierta forma, de lo que hasta ese momento era el barrio tradicional, y se instala un conjunto habitacional de numerosa cantidad de viviendas. Las viviendas colectivas, digamos, nos aparecen siempre vinculadas a lo que es el socialismo real, ¿no? El este europeo, en el cual obviamente se trata siempre de edificaciones muy similares, de edificaciones de bajo costo, ¿no? Y que tratan de dar solución, a veces precaria, ¿no? Transitoria a la familia. El complejo habitacional Centenario se encuentra comprendido entre las calles Chile, Teodoro Bronzini, Alvarado, Rodríguez Peña y Quintana. Está dispuesto en forma de gigantesco panal, de manera octogonal, en su estructura. Construido sobre 16 de las 20 manzanas que integran el Centenario, poblados de monobloques y dúplex, que se dispusieron en 1.600 viviendas. De las 1.600 viviendas, 1.280 correspondían a monobloques de departamentos de 2 o 3 ambientes, 640 para cada categoría, y las 320 restantes a dúplex, que contaban con un living comedor, un dormitorio, un toalette y una cocina en planta baja, y con dos dormitorios y baño en planta alta. Se planificó en su edificación con una escuela, comisaría, templo, plaza y centro comercial. Solo se pudo lograr años más tarde la comisaría, escuela y la posta sanitaria. El Centenario, llamado por todos los marplatenses como Barrio Centenario, no es un barrio, sino que es un complejo habitacional que está emplazado dentro de la trama urbana y que cuenta con más de 20.000 personas en 1.600 viviendas. Forma parte de la construcción de un periodo histórico de nuestro país, de las políticas públicas centralizadas en el gobierno nacional. Se hizo con fondos del FONAVI entre el 78 y el 80. Son 1.600 viviendas en planta baja y tres pisos, viviendas multifamiliares. Así se hizo en todo el país el FONAVI, lo que se llamó FONAVI, Fondo Nacional de Vivienda Social. Estos conjuntos habitacionales se hicieron así en todo el país y fueron insertados en la trama urbana, en lugares periféricos, cerca del límite del ejido urbano, en zonas inundables, en zonas con problemas de basurales abiertos. Y en este caso quedó dentro casi del centro de la ciudad. En otros países, por ejemplo, o sea, tanto Europa, yo pongo siempre el ejemplo de Canadá, cuando se hacen planes habitacionales, se intenta, en vez de hacer enclaves donde se sectoriza la población, por el contrario, lo que se trata es de proveer recursos habitacionales en distintos sectores de la ciudad, promoviendo esta cuestión de la interacción e integración entre distintos sectores, que también está absolutamente comprobado, que promueve la movilidad social. Precisamente se llama Barrio Centenario porque cobró una entidad propia. Está hecho sobre suelo de relleno, este era un basural sobre suelo de relleno, está fundado sobre pilotes, tal vez ese es el problema estructural que tiene, por eso tiene fisuras en los cimientos. En realidad esto casi es un experimento desde el punto de vista del sector de la construcción, porque todavía en el momento que se estaba construyendo, el sistema, digamos, el sector de la construcción trabajaba con la construcción tradicional, digamos, ¿no? Y eran los inicios de la industrialización en nuestro país. Este tiene placas de hormigón premoldeadas, tiene placas de ladrillos premoldeadas, y estos conjuntos, en todo el país tuvieron problemas las juntas, las juntas de esas placas, con el sistema tradicional de estructura de hormigón, trae complicaciones y no se estudia bien desde el punto de vista constructivo. El complejo habitacional Centenario se encuentra dividido en tres consorcios, el A, B y C con su respectiva administración. Los consorcios se conformaron a lo largo del tiempo, de construidos estos edificios. Tiene una serie de problemas, hay espacios tomados, escaleras que en realidad terminaban en las terrazas y fueron techadas para ser agregados a las viviendas, espacios, balcones cerrados, el estacionamiento no estaba pensado en su momento. El complejo desde sus inicios se conformó por parejas jóvenes o padres solos con hijos sin tener una vivienda previa. La inversión fue estimada en 80 millones de dólares. Las instituciones que trabajaron para su edificación fueron tres, el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, el Fondo Nacional de la Vivienda, FONAVI, y la Municipalidad de General Pueyrredón. ¿Qué se sabe del centenario? ¿Cómo vive la gente? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se presenta ante los otros? Este es un complejo habitacional que ha sufrido una gran estigmatización en los últimos años. ¿Pero qué se sabe realmente sobre el complejo centenario? El solo hecho de haber instalado el matadero municipal hace que los peones, ¿no?, trabajaran en las inmediaciones del barrio, vivieran en las cercanías. Y siempre aparece ese mito que los lugares donde se faenan vacas y todo lo demás, ¿no?, son lugares de violencia desde el rocismo, ¿no? En la zona estaba totalmente rodeado de pequeños barcitos, ¿no? Y obviamente donde corre el alcohol, donde hay cuchillos por los trabajos, obviamente son zonas que generan cierto tipo de conflictividad. Y esto lleva al estigma de lo que es el barrio, ¿no? Hay gente que trabaja, que vive, que hace sus cosas honestamente, y en esa cantidad también, hay que decirlo, hay gente que obviamente está vinculada a situaciones ilícitas. Lejos de decir este es un barrio que se caracteriza por el delito, uno puede decir, bueno, es un barrio donde la delincuencia, en cierta forma también se apropió de algún sector, pero esto no es para generalizar en todos quienes viven aquí, ¿no? ¿Cree que hay una estigmatización del barrio? Vivir en el centenario no quiere decir ser delincuente o estar vinculado a la droga y demás, aunque debemos decir que eso es cierto. Hay ciertas condiciones que genera el espacio, por eso es que la gente que puede abandonar el centenario y buscar mejorar su trayectoria habitacional, teniendo en cuenta todos los déficits estructurales, obviamente que lo va a hacer. Pero eso no quiere decir que no haya profesores, maestros, trabajadores, técnicos. Nos encontramos como en un círculo vicioso, o sea, en un callejón sin salida, como estos callejones o como estos circuitos que establecemos en el barrio, en donde pasa el tiempo y volvemos a empezar. La misma característica del barrio, que es, digamos, cerrado hacia afuera, más abierto hacia adentro, le da un contexto de cierta, digamos, apariencia de una fortaleza, ¿no? Uno lo puede comparar esto con lo que siempre vemos en Buenos Aires con fuerte apache, son situaciones de vivienda en las cuales no se pensaron hacia el exterior, sino que se pensaron hacia un funcionamiento externo, no se pensó en cuanto a, digamos, cierta entrada de los servicios de transporte, de cómo favorecer los servicios públicos. En cierta forma, esto favorece esto de una ciudad dentro de la ciudad. Bueno, muy interesante conocer diversos aspectos de lo que implica el centenario, Alejandro, porque seguramente, más allá de los habitantes que no están en ese lugar de la ciudad de Mar del Plata, los que están ahí dentro, quizás muchos ni siquiera conocían la historia, ¿no? Está igual. Muchos por ahí carecen de idea de cuándo se creó el centenario, en qué época se creó, que como lo refleja el informe, fue creado durante la dictadura militar. El interventor de ese momento era Mario Rusac, después también fue intendente en otro momento de nuestra ciudad. Pero en ese momento tan complejo, buscó dar una solución a personas que tenían bajos recursos o de clase media. Y, bueno, lo que tratamos de mostrar en esta parte es conocer un poco su historia. Los problemas edilicios que tiene, sobre todo, el complejo habitacional centenario, porque tiene muchos problemas desde las cloacas, muchas veces obras sanitarias o también IDEA, se le dificulta ir a ese lugar. Y es un poco lo que tratamos de mostrar en este aspecto y buscar ese enclave sociológico que tanto llama la atención para Mar del Plata, ¿no? Bueno, mañana vamos a tener la segunda parte. Mañana vamos a tener la segunda parte. Pero en esta segunda parte nos adentramos. Estuvimos parados en una esquina haciendo distintas notas en esta primera parte. La segunda parte fue mostrarlo desde adentro, conocer el corazón de este complejo habitacional, ver qué dicen los vecinos, cómo es la vida interna de este complejo habitacional, qué es lo que nos llama la atención, cuáles son estas calles que muchas veces dentro de este laberinto que es el complejo habitacional pueden ser algunas peligrosas, por qué es tan difícil para los que vienen de afuera poder ubicarse. Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo mañana en esta segunda parte del informe. Muy interesante. Felicitaciones. Muchas gracias. Mañana en Telediario, en la primera edición, van a poder volver a ver esta parte, este primer informe, y a las 20, la segunda parte que decía recién Alejandro. Exacto. Y ahora seguimos con más información del país en el siguiente compacto.